En recientes horas, bomberos voluntarios fueron alertados sobre un incendio estructural registrado en el barrio Cementerio Viejo, Chiniqueda, al departamento del Piché. Según informaron, socorristas utilizaron 2.850 galones de agua para sofocar el fuego. Este siniestro se propagó en una vivienda por causas que se desconocen. No se reportaron heridos, solo daños materiales. Incendio estructural se reportó en una bodega en el kilómetro 80, sobre la autopista Puerto Quetzal del departamento de Escuintla. Unidades contra incendios atendieron la emergencia, sofocando el siniestro y evitar que se propagara. Afortunadamente no se reportaron heridos, se desconoce que produjo este incendio. Otro incendio se registró en San Martín, Gilotepeque, tratándose de un incendio forestal. Bomberos voluntarios controlaron este siniestro en conjunto con vecinos de dicho lugar, logrando sofocar las llamas y así evitar que se propagara. Afortunadamente no se reportaron heridos. Cabe mencionar que la Conred informó que ante cualquier incendio forestal puede reportarlo al 119, ya que estos eventos dañan la fauna, flora, agua y suelo, contribuyendo a efectos negativos en la calidad de vida de los seres humanos.